Firma convenio colaboración Ayuntamiento de Altura y CDR Palancia Mijares. El Ayuntamiento de Altura y el Centro de Desarrollo Rural Palancia Mijares han firmado un convenio de colaboración tras la apertura de la sede de la entidad en el municipio. El Centro de Desarrollo Rural es una ONG que trabaja con y por el mundo rural, dando respuestas a las demandas reales de su población, contribuyendo al desarrollo sostenible de los pueblos de las comarcas del Alto Palancia y del Alto Mijares. Sin duda, una excelente noticia que el CDR se instale en altura, desde donde van a trabajar colaborando con las entidades públicas para el desarrollo rural del territorio. Podéis encontrar el CDR en la calle Peñicas número 16.